La idea de Bacero 87, Felipe, y te voy a pasar a René, que me está visitando, la Whisky 5 y 5, 5, no sé cuántas hay que tiene este pelado, hay que se distinguir que solo, te voy a pasar el cambio, Felipe. Ah, ok, ya, buenas noches, Felipe, mi nombre es René, mi indicativo es Whisky X-Ray 5 X-Ray, aquí estamos, en Casa Miguel Ángel. Un saludo, Felipe, escuchándote, buenísimo, bueno, con tantos equipos tan modernos, tan buenos, en este muchacho, pues ya, ya no escuché de estas, yo les digo, sería cosa de otro mundo, pero bueno, escuchándote muy bien, Felipe, y un saludo, esperamos que, todo bien por cada derecha, que por este lado, aquí por Houston, bueno, andábamos trabajando, y pasamos aquí a 20 a este muchacho, y nos da la oportunidad de saludar a los buenos amigos, Felipe, ¿cómo han estado? Mi nombre es René, Whisky X-Ray 5 X. Correcto, Whisky 5 X, eh, claro, Whisky X-5 X, correcto, René, 100%, ya veo que sí, estás descubriendo los buenos equipos que tiene por ahí Miguel Ángel, este, porque hay algunos que tienen muy buenos equipos y dicen que no, como el tal Marcelo, la, la Víctor Eco Treche, que está por allá con ustedes. Bueno, en este trabajo, me da que también, que estuviste escuchándolo por ahí, bueno, la cena es una cuadrada ahí arriba, que no es Colombia, entre el mágiles, de 44 metros, en la que uno es 40, 20, 15 y 10. Que me da que también, este, no es, no es, entonces, si no es neste, eh, delá con un ver sono, no es faster. Eh, este, no es elbows, no son sedajo Ahí, bueno, este, eh, cuando, cada uno es ceremonia ahi en la 7087 puntos nombrani, eh, cuando. que barbaridad bueno yo los dejo los dejo y los voy a seguir escuchando voy a hacer algo por aquí mientras los escucho le retorno la palabra a René ahí con Miguel Ángel y ahí síganle ahorita por acá ok felice bueno que tengan buenas noches y bueno felices bueno felices y ojalá hay la antena que tiene una antena muy 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 buena bueno que barbaro una antena bueno yo aquí le bueno ya no tiene ni a quien se quien se retira dije yo aquí estoy a quien se va a retirar adelante ok checo oye me disculpa acá estamos entretenidos y que barbaro checo que tengan buenas buenas noches y ahí cuando escuches al amigo Jorge por menos no lo dejó a ver si se acuerda de ti y si no pues como quiera ahí habrá oportunidad de saludarle felices noches de hecho no sé a ver que sale ándale que si a ver la estación que llegó adelante buenas noches de René Whisky X 5X a ver a ver a ver a ver a ver quien llegó adelante bueno adelante cuñado X1 Kilo 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 toma ese cambio me pasó una calle ahí oye me pasa el cuñado adelante toma ese cambio ¿qué te iba a decir? oye cuñado el cuñado es un des de dos mil porque bueno tiene otro ahí bueno bonito y barato qué tan bueno es usted para las cariñas cuñado ¿cómo dices? qué tan bueno es usted para las cariñas ¿cómo dices? que qué tan bueno es usted para las cariñas ¿qué? es un des de dos mil un des de dos mil ándale que te da ¿qué es usted? ¿qué es usted?